Hoy en Viajando a la Carta, visitaremos la vitrina de turismo más grande de Colombia en su versión 2023. Conozca las novedades que tiene una de las líneas de cruceros más famosas del mundo. África, un destino maravilloso que ofrece más de 15 países con actividades únicas para los viajeros como usted. Recorrer Europa en tren es una modalidad cada vez más usada que permite a los viajeros ahorrar tiempo y dinero en sus desplazamientos por el viejo continente. La invitación está servida. Viajando a la Carta La Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo ANATO es el organizador de la vitrina turística, el evento que desde 1982 se ha ido consolidando como el evento más importante del turismo en Colombia. Viajando a la Carta estuvo en la versión 2023 realizada en el recinto de corferias en la ciudad de Bogotá. Una verdadera fiesta llena de color y creatividad, en donde cada destino, marca, producto o servicio a nivel nacional o internacional busca cautivar admiradores para generar negocios y convenios, dinamizando así este importante renglón de la economía del país. Estamos participando de la vitrina turística de ANATO, que es la feria turística más grande del país, donde vienen cantidad de expositores, empresas, marcas y prestadores de servicios turísticos de todo el mundo. Aquí estamos renovándonos en toda la propuesta turística que podemos ofrecer a todos ustedes y vamos a vivir una experiencia que queremos compartir donde diferentes personas y actores del sector están con nosotros acompañándonos para tener un producto de altísima calidad y las mejores novedades de cada uno de los destinos que nos acompañan aquí. Así que no se lo pierdan y síganos porque vamos a tener cosas muy interesantes por contarles. En esta versión visitamos a nuestros más importantes aliados para conocer sus novedades para el presente y próximo año. Bueno y en el marco de la vitrina turística de ANATO 2023 nos encontramos con un amigo, Orlando Materol de Real Caribe. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gusto en saludarte, Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con muchas expectativas y darte un saludito y preguntarte, que nos hagas un panelito rápido, ¿cuál es la importancia, por qué revista importancia para la marca participar en la vitrina? Bueno, siempre hemos participado desde más de 25 años acá en la vitrina turística de ANATO. Es una vitrina muy importante para actualizar el producto, actualizar al mercado. Nuestro mercado natural son las agencias de viajes, son los, digamos, todo lo que llamamos el TREI, que es el mercado de mayoristas, agencias de viajes, freelance. Y en este marco de la vitrina turística de ANATO, nosotros los actualizamos con la última información de todos los adelantos que tiene la naviera tecnológicamente y sus últimos navíos, sus últimos barcos. Perfecto. En ese orden de ideas, Orlando, ¿cuáles son las novedades más representativas que trae Royal Caribbean para esta temporada? Bueno, la más importante para nuestro mercado en este momento es que vamos a abrir el barco Rhapsody of Disease en Cartagena a partir del 2 de diciembre. 2 de diciembre, claro, zarpando de Panamá, en Cartagena vamos a tener 7 salidas, lo que llamamos nosotros un interporting, que es básicamente recogemos pasajeros o nos permiten recoger pasajeros en la ciudad de Cartagena. Eso sí comienza el 9 de diciembre, a partir del 9 de diciembre. Y la otra novedad que no quiero dejar pasar es que vamos a inaugurar el barco más grande, más novedoso, más tecnológico del mundo, que es el Icon of the Seas, el 24 de enero del año 24. Aquí ustedes atrás pueden ver en nuestro stand la maqueta del barco, la foto del barco es render. Es un barco espectacular, novedoso, que va a traer, digamos, una innovación que no existe en ese momento en el planeta. Eso es lo más importante que quería recalcar también en este saludo. Gracias. Viajando a la Carta Y aprovechando el marco de la vitrina turística de Nato 2023, pues seguimos encontrándonos con gente muy apreciada en el gremio, en el sector y sobre todo gente muy, muy, muy interesante. Con nosotros está María Daza. María, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias. Simplemente para decir, María es una experta en un destino que muy pocos conocemos, pero que genera muchas pasiones y no es otro producto o no es otro destino que África. María, cuéntanos un poquito sobre esa magia y ese misticismo del continente africano. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer estar aquí comentando. Sí, desde hace 15 años, después de trabajar en grandes empresas, me dediqué a este continente maravilloso, que es básicamente hacer que la gente cumpla sueños y tenga experiencias de vida. África es un continente maravilloso. Nosotros nos dedicamos a 17 países de África donde podemos ir, tener experiencias como los grandes safaris, las grandes migraciones, playas espectaculares, deportes extremos, tener contacto con las culturas, conocer países como Kenia, Tanzania, Suráfrica, ir a ver gorilas a Ruanda y a Uganda, hacer surf en las grandes playas, ir a Botsuana, navegar. O sea, es infinito. Namibia con sus dunas, el desierto. La verdad que podría hablar aquí dos horas de lo que es el destino y así mismo nos especializamos. Nosotros todo lo que vendemos lo conocemos. Yo me dediqué a visitar todo lo que hacemos, a asesorar a todas las personas, a atender pasajeros, a hacer explicaciones en todas las empresas de turismo, incluso con el mismo cliente. Y la verdad es sorprendente. Este año, casualmente, África está totalmente lleno ya, pues porque todo el mundo quiere viajar y quiere hacer un safari y quiere tener esa experiencia. Perfecto. María, en ese orden de ideas yo te cuento que una de las cosas que queremos hacer en el programa es tenerte más adelante y hacer un programa completo para que tú nos cuentes todas esas maravillas. Así que estás cordialmente invitada. Muchísimas gracias por este espacio y espero también que puedas ir conmigo a África. Claro que sí, así va a ser. Una de las sorpresas que queremos este año, Dios mediante, como aquí María nos lo va a adelantar, es poder ir, grabar y esperarlos a ustedes para que nos acompañen. Y viajemos todos juntos a conocer este maravilloso continente de la mano de una experta en el destino, como María. Mil gracias a ti por participar en el programa. Muchas gracias, bueno. Viajando a la carta. El programa. ¡Gracias por ver el video! Que nos representan un valor importante cuando se habla de destinos Y pues hoy nos acompañan aquí tres personas que quiero que conozcan Y que nos van a hablar de unos productos espectaculares que tenemos para desarrollar en Europa Primero vamos a darte la bienvenida Giovanni Giovanni, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Juan José, muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo a todos Muy feliz en esta nueva edición de Anato, siempre de la mano de nuestros agentes de viajes Perfecto, Giovanni, pues yo creo que mejor tú que yo Para dar la introducción a estos dos invitados de estrellas que tenemos hoy Y que nos van a compartir unos datos interesantes Claro que sí, muchas gracias Bueno, me complace presentarles a Betina y a Ezequiel Nos acompañan de GoTrenes Es la nueva alianza estratégica que tenemos a través de Turivel Para que todos los agentes de viajes puedan comercializar, vender y llevar a sus pasajeros a Europa A hacer un recorrido Europa por tierra Es la mejor opción, la opción más eficiente Y bueno, ya te contarán las bondades de esta alternativa súper cómoda, fresca Y de moda para todos nuestros viajeros en Europa Perfecto, pues yo voy a empezar por las damas Así que, Betina Primero, agradecerte que estés con nosotros, que nos acompañes Y danos una pequeña introducción de por qué es importante, por ejemplo, participar en la vitrina Y qué representa el mercado colombiano para ustedes Bueno, por lo que tenemos entendido El mercado colombiano está viajando muchísimo a Europa Están con muchas posibilidades Con excepciones de las visas Muchas ofertas aéreas también Así que, me parece que es un excelente momento como para lanzar este producto Estamos acá con una alianza con Turibel Y bueno, la idea es que todo el mercado empiece a conocer el producto Empiece a viajar de Europa de otra forma Más independiente, a medida también Y que pueda conocer un producto como estrenes Que realmente en Europa, saben que está desarrollado al 100% Es un producto, en algunos casos, de lujo En otros casos son estándares Y permite realmente que el viajero, más allá de recorrer las ciudades Recorra todo el trayecto, disfrute el trayecto Vea los paisajes, vea pueblitos Que con un aéreo no lo puede ver Así que nosotros creemos que el tren Como un medio de transporte Es más allá de eso Es una forma, es un viaje en sí Es como una excursión para unir ciudades Lo bueno del tren además Es que uno puede salir del centro de la ciudad Y llegar a otro centro de la ciudad Evitándose tráfico de los aeropuertos Evitándose estar tres horas antes o dos horas antes Y obviamente ahorrando dinero Porque cuando llegas al centro de la ciudad Desde ahí podés tomar o un metro O incluso un taxi cerquita al hotel Van a poder comprar tanto lo que es punto a punto Que son los tramos sueltos, ¿no? Un Madrid-Barcelona, por ejemplo Como los pases de tren de Eural Pass Que son pases que le permiten al viajero Que tal vez no tiene muy bien la ruta definida O qué días va a ser cada trayecto Entonces compre un pase de tren por una cantidad de días Y bueno, después más cercana a la fecha Ya va haciendo las reservas de esos tramos Esto incluye toda Europa Son 33 países que se pueden recorrer Y tanto tenemos trenes diurnos como nocturnos O sea que el viajero puede hacer el recorrido En un asiento, por ejemplo, de día Y de noche tomar un camarote con una litera Y bueno, tener otra experiencia de viaje Y miren esto, ¿dónde estamos? Estamos a bordo de uno de los trenes en Europa ¿Qué tal? ¿Qué tal el paisaje? Bueno, pues sin más preámbulos, Ezequiel Primero, agradecerte muchísimo tu compañía en ese momento Y pues vamos a ilustrar un poquitico A nuestros pasajeros de esta hermosura Y lo primero que yo te quiero preguntar es ¿Por qué recorrer Europa en tren? Bueno, aquí encantados de participar de ANATO De la mano de Turibel Haciendo una presentación de lo que es el producto de trenes Es el sistema de transporte más utilizado en Europa No solamente por las personas del lugar Sino también por los turistas Así que es realmente la forma de viajar Que conviene tomar directamente en Europa Tanto sea para ver el paisaje Para viajar cómodo Para ahorrarse Por ahí tomando un tren nocturno El tema de la hotelería Y así uno puede tomar todo lo que son Los trenes especiales que existen en Europa Tanto sea de alta velocidad Trenes panorámicos, trenes escénicos Lo mismo también para llegar directamente De los aeropuertos a las ciudades Con eso uno se evita también Todo el tema de los trancos Y alguna opción que pueda haber De congestionamiento Tomando tren uno puede tener esta alternativa De llegar directamente a las ciudades En los trenes diurnos uno puede elegir En la categoría primera o segunda opción En los trenes diurnos Y si fuera un tren nocturno Uno puede viajar en lo que es asientos Asientos reclinables Literas que son compartimentos Para cuatro personas o para seis Son camitas de a cuatro o de a seis personas Y si no lo más aconsejable Que es ir en un camarote doble Si fuera una pareja O un camarote simple O un camarote triple Y con eso uno tiene un compartimento privado Donde deja sus maletas adentro Inclusive a veces tiene lo que son El desayuno y la cena incluida También puede tomar algún tren En camarote doble de lujo Que tiene inclusive el baño con ducha Incorporado dentro de lo que es el camarote Y uno tiene esa comodidad De viajar y llegar a la mañana A una ciudad Y directamente empezar a recorrer sin problema No perdiendo por ahí media hora O medio día o más Cuando uno tiene que tomar un vuelo O algún bus para hacer la comparación Pues nada Ezequiel Mil gracias Recuerden entonces amigos televidentes Que aquí en Viajando a la Carta Van a poder preguntarnos Por este y muchos más productos Que tenemos para ustedes Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta Hoy me encuentro en la grata compañía De una amiga y colega Jennifer Rivera Yo quiero que nuestros amigos De Viajando a la Carta Escuchen de ti Las primicias de la marca ¿Qué esperan o qué pueden encontrar Los viajeros cuando llegan Al Hotel Escareta? Básicamente es una invitación A que puedan ir Y vivir realmente la experiencia Del arte mexicano De la cultura mexicana Que hace parte del portafolio De nuestro grupo Una empresa 100% mexicana Que se encarga de transmitirle al mundo Y sobre todo a los viajeros colombianos Que tanto amor tienen por México De qué se trata La cultura, la sostenibilidad La artesanía La gastronomía mexicana Y es lo que nosotros hemos vuelto En nuestro portafolio Pues un gran programa revolucionario Que hoy día le llamamos All Fun Inclusive Que hace parte de la integración De servicios que ofrecemos En nuestros hoteles de Escareta ¿Dónde estamos? En Playa del Carmen Tres propiedades hermosas Maravillosas Dirigidas para quienes quieran De verdad disfrutar Experiencias diferentes Experiencias llenas de entretenimiento Porque tenemos 10 parques Todos enfocados a la aventura La cultura Y también un poco de sostenibilidad Y cuidado del medio ambiente Y aporte a las comunidades De nuestra zona Tenemos nuestro Hotel Escareta México Que fue nuestra primera propiedad Dirigido para las familias Hotel Escareta Arte Que nació el año pasado Y es un hotel que le hace homenaje Al artista mexicano Al arte mexicano Y la Casa de la Playa Nuestra última propiedad Un hotel boutique Con experiencias hechas a la medida Pero siempre resaltando la cultura En medio del lujo Que se puede disfrutar En la Riviera Maya Pero con experiencias 100% diferentes Y cuando yo abro mis ojos Y despierto Salgo de la avisación ¿Con qué me encuentro En el entorno del hotel? Es una muy buena pregunta Estamos enclavados En la Selva Maya Alrededor de las caletas Que son estas formaciones Rocosas naturales Derivadas de la erosión Del mar Y hacen parte Del atractivo natural No vas a ver Un entorno tan hermoso Que es levantarte De tu cama Abrir tu balcón Ver el mar Y también ver un río De agua natural Que rodea nuestra propiedad Ver las caletas Cuevas Donde le hacemos También honor A la cultura maya Poniéndole ese toque Místico Cultural A todo el entorno Entonces es parte De lo que nosotros Resaltamos Es ese balance Que encontramos En un hotel Que ofrece Miles de experiencias Enclavado En la naturaleza Pero adicionalmente Hay unos shows Espectaculares De los cuales Cuéntanos Adelántanos Un poquitico también Bueno Tenemos En Parque Xcared El espectáculo México Espectacular Que en realidad Es una puesta en escena Con más de 300 actores Que cuentan la historia A través del folclor De cómo nace La cultura mexicana Desde sus inicios Desde el origen Desde la época De la conquista A lo que hoy en día Pues es la cultura En México Desde la gastronomía El folclor La evangelización Incluso también La tenemos En esta puesta en escena Y es una invitación Es el cierre Que tenemos hoy día En nuestro emblemático Parque Xcared Ha sido catalogado Dentro de los 10 mejores Espectáculos A nivel de Latinoamérica Y realmente Pues con orgullo Podemos presentar Este gran Esta gran puesta en escena En nuestro parque En el tema De todos aquellos Que sueñan Con su boda Idílica Y terminar Con una luna de miel Inolvidable Cuéntanos En ese entorno Que pueden encontrar Los lunamieleros Bueno Hemos creado Un portafolio Innovador Completamente En todo lo que es El segmento De romance Tenemos locaciones Únicas En su especie No es lo mismo Casarte en cualquier Playa del Caribe Que casarte En las caletas O incluso En nuestras cuevas Dándole un toque Romántico Completamente natural Tenemos también Capillas consagradas Para aquellos Que quieren casarse Por lo católico Entonces vamos a tener En Hotel Xcare La capilla De todos los ángeles Que está En la cima Del Cerro Espiral Un lugar emblemático En el destino Ni siquiera En nuestros hoteles En el destino En general Donde tiene una vista Hermosísima Al mar En los parques También hemos desarrollado Algunas locaciones La cava De Parque Xcare Que tiene más de 400 años De historia La capilla De Guadalupe Que está bajo tierra Entonces las locaciones De bodas De todo el segmento De Romance Pues en realidad Ya son de otro nivel En Hoteles Xcare Hay un punto También fundamental Y es que Cuando estamos Nos permite Aprender Hay una enseñanza Implícita En cuanto al cuidado Del medio ambiente Del bosque De la selva Y todo este tema De sostenimiento Que tiene un factor Muy importante Dentro de la propiedad Así es Así es Pues fuimos El primer hotel En recibir La certificación Aircheck Por dos motivos Fundamentales El primero Por el compromiso Que Grupo Xcare Tiene con las comunidades Vulnerables de la zona Que hemos integrado En los servicios Y en darle experiencias Nuevas Enfocadas a la cultura A nuestros pasajeros A nuestros huéspedes Y a todos aquellos Que quieran visitar Destino Xcare Y también adicional Pues tenemos programas De conservación De liberación De reproducción De especies En vía de extinción Hoy día La guacamaya roja Que en algún momento Estuvo en la lista De aves en vía de extinción Pues salió justamente De la lista Gracias a que Grupo Xcare Creó su programa De reproducción Y liberación Y pues ya la guacamaya roja Ha salido de este listado Y lo que hicimos Fue integrar Toda esta parte natural En la cual le aportamos A la naturaleza Y a las comunidades Y poderle ofrecer La experiencia A nuestro pasajero Y que también haga parte Pues de De lo que nosotros Desarrollamos En estos aspectos De lo que nosotros Viajando a la Carta